La luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré, oh I won't Me asustaré, just as long as you stand, stand by me And darling, darling, stand by me, oh stand by me, oh stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan, no voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me, oh stand by me, oh stand Stand by me, stand by me Oh, my heart This class will be good Oh, my heart And all in, all in stand By me, oh, stand By me, oh, stand Junto a mí, junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand junto a mí, junto a mí Come on Swag, no, too strong And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand junto a mí, junto a mí Oh, stand by me